Bueno, y ahora sí estamos en comunicación con el Intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, ¿por qué hubo inconvenientes con los vecinos y sobre todo con el suministro de agua? Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, gracias a usted por la comunicación. Bueno, en principio, ¿cómo es la situación con el servicio del agua en este momento en la localidad de Oro Verde? Bueno, por ahí, déjame contar un poquito, nosotros tenemos dos servicios de suministro de agua en algunos barrios de la localidad, lo presta la municipalidad y en el centro, en el casco céntrico, lo presta la cooperativa. Bien. La que ha estado teniendo problemas en estos días es la cooperativa, a la cual estamos asistiendo con recursos humanos y también acompañándolos para los trabajos que tienen que hacer con maquinaria. Lamentablemente, bueno, han tenido una situación extrema que ha perjudicado a muchos de nuestros vecinos, principalmente los que viven en las zonas altas de la localidad, que era donde no llegaba el agua. ¿Cuál era el principal inconveniente que dejó a tantos vecinos sin el suministro? Bueno, el principal inconveniente que estaban, primero surgió porque la rotura de dos pozos que tenía la cooperativa, luego hicieron un pozo nuevo donde nosotros les cedimos el lugar, también gestionamos ante Nersa la conexión eléctrica y estamos gestionando también ante obras sanitarias de la provincia los nuevos pozos para la cooperativa. Después de eso, bueno, se solucionó y el problema que, bueno, tenían ahora era una fuga, la están buscando. Bueno, gracias a Dios, en el día de ayer y en lo que va al curso de la mañana hoy, está solucionándose el problema donde ya la gran mayoría de vecinos de la localidad ya pueden contar con el agua. Así que, bueno, siguen trabajando, nosotros lo estamos acompañando porque hay una fuga también que sigue siendo importante, que todavía no se ha podido localizar. Así que estamos trabajando ahora con gente de obras sanitarias de la provincia, gente de nuestro municipio y también de la cooperativa para poder localizar esa fuga de agua y que se vuelva a restablecer el servicio y que vuelva a su normalidad. Por el momento, gracias a Dios, la fuga no es tan importante ya que, bueno, el servicio ha vuelto a casi todas las casas de nuestra ciudad. Y hoy en día, teniendo en cuenta, y esto último que usted menciona, ¿cuántos vecinos estarían sin el servicio por estas horas? Bueno, por estas horas tendría que estar la totalidad de la ciudad con agua. Todo lo que es el casco céntrico. Nosotros, ahí, bueno, hay un número porque ante estos días de corte se puede haber tapado alguna cañería en diferentes hogares, diferentes complejos por ahí que hay en la localidad. Y, bueno, hay un número en la cooperativa al cual la gente puede llamar por cualquier inconveniente y, bueno, gente de la cooperativa va y ve el problema. Pero hoy no tendríamos que tener ningún problema en ninguna vivienda de hogar. ¿A qué hora se podría normalizar el servicio de manera completa? No, el servicio ya está normalizado. Te digo que pueden surgir estos problemas en algún domicilio que se haya tapado, que hayan tenido algún problema con la cañería a raíz de estos cortes. Pero hoy tendría que ya está solucionado el problema la mayoría de nuestros hogares de nuestra localidad, el casco céntrico, donde presta el servicio la cooperativa y tendría que estar solucionado el problema. ¿Es la primera vez que esto ocurre o ya vienen con complicaciones? Digo, con la cooperativa puntualmente. Bueno, la cooperativa, como te decía, presta el servicio lo que es el casco céntrico de la ciudad. Después en los diferentes barrios de la localidad lo presta el municipio. Y la cooperativa, bueno, como toda cooperativa, lamentablemente por ahí no cuentan con los recursos necesarios para poder afrontar obras necesarias para tener nuevos acueductos, para tener nuevas perforaciones. Y bueno, por supuesto que vienen desde años tratando de solucionar diferentes problemas. En el año 97 hubo una crisis muy parecida a la que vivimos hoy, de varios días de corte de agua, donde había muchos vecinos sin la provisión de agua potable. Y bueno, y ahora se volvió a repetir. Nosotros desde el municipio lo venimos acompañando todo el tiempo. Hemos estado yo personalmente conectado con gente de la cooperativa todos estos días que hemos sufrido este inconveniente. Y la verdad que bueno, ahí hemos gestionado también desde el municipio reuniones con lo que es el director de obra sanitaria de la provincia, Luis Truppiano, que muy amablemente se acercó enseguida y queremos resolver la situación. Porque ya le digo, si bien el servicio no es del municipio, nosotros como municipalidad tenemos también la responsabilidad de que a todos nuestros habitantes les llegue el agua como corresponde. Así que por eso mismo hemos puesto todo lo que tenemos a disposición de la cooperativa y siempre también hemos ayudado de diferentes maneras, con dinero, otorgándoles créditos blandos para que ellos puedan seguir funcionando. Así que bueno, estamos muy preocupados, pero también ocupados en el tema. Así que creemos que ya, bueno, el día de hoy está normalizado el servicio y hay que hacer obras de inversión. Donde seguramente vamos a estar gestionándoles nosotros a través del municipio, en el Enosa, porque bueno, después se viene el acueducto metropolitano nuevo donde la cooperativa tendrá que contar con nuevas cañerías en varios sectores donde hoy están teniendo problemas para que estos problemas no se agraven y no sigan. Bueno, con respecto a eso, ¿ya hay alguna planificación, algún proyecto? Digo, a largo plazo y también teniendo en cuenta una época, la del verano, donde la demanda es mayor, la demanda de agua. Sí, bueno, casualmente hemos estado todos estos días, como te decía, charlando con el presidente de la cooperativa, sus empleados, y ayer con el señor de obra sanitaria de la provincia, Truppiano, a donde le hemos pedido a la cooperativa, porque ya tenían ahí muy avanzado un proyecto para el recambio de cañerías. Nosotros estamos pidiendo que terminen ese proyecto para luego yo viajar y gestionar en Buenos Aires. Seguramente estaré pidiendo audiencia al señor Enrique Cresto para que nos dé una mano, porque la verdad que, como vos decías, se acerca el verano donde la gente ocupa más el agua y este bien tan vital que necesitamos todos no puede faltar. Así que nosotros del municipio vamos a poner todo a disposición para que este problema se solucione y, por supuesto, no se vuelva a tener los mismos inconvenientes que se tuvieron en estos días. ¿Tienen un estimativo de cuántos vecinos dependen de la cooperativa? Y la cooperativa debe tener alrededor de 12.000, 13.000 usuarios. Usuarios, me digo, a casas de familia. ¿La gran parte de la población la tienen a cargo ustedes desde el municipio? Sí, nosotros tenemos, como te decía, Barrio El Triangular, Lomas de Oro Verde, Loma Hermosa, Barrio Los Algarrobas, hay varios sectores de las periferias de Oro Verde que al agua la presta el municipio, y gracias a Dios, por supuesto que el municipio cuenta con otros recursos, con otras capacidades térmicas que nosotros no tenemos, no hemos tenido grandes inconvenientes. Por supuesto que como puede pasar la rotura de una bomba, pero bueno, al tener otros recursos, nosotros siempre estamos también pudiendo trabajar de otra manera, haciendo mantenimiento como corresponde. Y las cooperativas, ya le digo, hace poquito hubo elecciones donde van a elegir nuevos miembros de la cooperativa, y fueron muy pocas personas. La cooperativa es una sociedad donde la gente se tiene que involucrar. Nosotros desde el municipio ponemos todo nuestro esfuerzo y los medios económicos, pero bueno, hay que seguir trabajando, y por supuesto, es entendible el enojo de la gente con estos días de altas temperaturas, que no es tener agua a la casa para necesidades básicas. La verdad que es algo que no puede pasar, por eso hemos estado comprometidos nosotros del municipio, constantemente y permanentemente en comunicación con los directivos de la cooperativa, y hace un ratito estaba con ellos también hablando, para que no volvamos a tener este inconveniente. Así que bueno, desde el municipio poder brindarle todo el asesoramiento, la parte humana y también de maquinarias, para poder solucionar este inconveniente y que no lo volvamos a tener. Llevarle esta tranquilidad al vecino, entonces, intendente, y si hay algún inconveniente todavía en el transcurso del día de hoy, entonces reiterar esto de comunicarse con autoridades o integrantes de la cooperativa, ¿no? Exactamente. Nosotros ahí, los integrantes de la cooperativa, el señor Gastón Schwin, nosotros hemos estado replicando el número personal de él, que es el que se está ocupando de pasarnos a nosotros por ahí los inconvenientes. Nosotros hemos estado trabajando durante todo el fin de semana con camiones externas propios y también la colaboración de los bomberos voluntarios de nuestra localidad para prestar el servicio y llevar agua a los vecinos que no lo tenían. Así que bueno, si llega a surgir algún inconveniente, seguiremos trabajando de la misma manera, pero ahora, en este momento, tendría que estar todo normalizado. Recién me comuniqué con gente de la cooperativa. Puede haber algún problema particular en algún domicilio donde gente de la cooperativa, si es necesario, del municipio, irá para poder, y la gente vuelva a contar con el servicio. Oscar Toledo, intendente de Oro Verde, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora, Paola. Gracias.